... Ey! Ey! AdoUCKO! Ey! Eh... ¿Dónde estáéis el ch equipo? A esos chiquis, ¿dónde están? Búscalo, búscalo. ¿Dónde están esos chiquis? ¿No aparecen esos chiquis? ¿La pelota? ¿Nené? ¿Quién es ese chiquis? 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 ¿Quién es el cangrejito ahí? ¿La carterita, ven? La carterita. Echale las tacitas. Eso no cabe ahí. si, si cabe, si cabe, ya, vamos a poner eso, ya, echa super poderosa ahí adentro, echa el celular, que siempre tiene que andar con un celular en la cartera, y el mordedor, y le traviesa, échale en la cartera también, ya, y ahora, adiós, me voy para la calle, chao, adiós, adiós, ay, se me quedaban las galletitas, la comida, la comida no puede faltar, la comida no puede faltar, ay, Dios mío, está vacío, está vacío, bueno, no las llevo, así que ya tú sabes, mamá, no hay que decir eso, este era el último, Valeria, te las comió, no, pero te voy a dar otra cosita, que le gusta a ella, sí, la peli, adiós, me voy para la cocina, por favor, que nadie me detenga, uy, el ketchup, no, el ketchup no, vamos, vamos, que te voy a dar cosita, ven, espérate, toma mi amor, mira, ahí tienes unas cuantas cositas, mira, es un muchacho que te dio la feria y estaba contando una sorpresa ahí para el número del tenedor de libros. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Corre, que te llaman! ¿Qué te están llamando? Abra, corre No, oye ¿Entiendes el lobo? ¡Suscríbete!